Pues que yo estaba dormida y escuché un quejido que era el de mi madre y me desperté y luego ahí sonó la alarma de cuando me lleva al cole. ¿Y entonces qué pasó? Porque creo que llegó a casa la Guardia Civil, ¿verdad? Llamé al médico y... Porque tú podías desbloquear el móvil, tú sabías que tenías que llamar, pero no sabías cómo, ¿no? No sabía cómo y le di a SOS. ¿Y qué te salió? ¿Una chica hablando por teléfono? ¿Qué le contaste? Cuéntanos, mira hacia allí y dinos qué le contaste. Pues que le dije a la calle y le conté lo que le pasó a mi madre. ¿Y qué te decía ella? Que iba a ir a la Guardia Civil. ¿Y cuando llegó a la Guardia Civil, qué pasó? Pues le di la llave. Anda, ¿y la buscaste? ¿La llave estaban escondidas? ¿Dónde estaban las llaves? Pues estaban en como un... Están detrás de la puerta, ¿verdad? Sí. Colgadas en un sitio que tenemos nosotros. Vale. Y ella las encontró. ¿Y estabas nerviosa? Pues sí. Sí, un poquito, ¿verdad? Pero papá y mamá te habían enseñado lo que había que hacer, ¿verdad? Sí. ¿Y qué era lo que tenías? ¿Tú sabías lo que tenías que hacer perfectamente, ¿verdad? Sí. ¿Qué era lo que tenías que hacer, Alá? Pues tenía que darle un batido, una Coca-Cola, agua con azúcar, zumo... Pero claro, no se despertaba, ¿no? No se despertaba. ¿Y entonces? Entonces la Guardia Civil llamó al médico y vinieron. ¡Qué guay! Y tú ahora eres una campeona, una heroína, ¿no? ¿Qué te dicen tus compis del cole? Que eres una heroína. Y también cuidaste de tu hermanita, ¿verdad? Sí. ¿Ella estaba asustada? Sí. Pero tú eres súper campeona y la cuidaste mucho, ¿verdad? Y luego te quedaste hablando con la Guardia Civil de dibujitos, que sabían mucho. ¿Qué les decías? ¿Qué les decías tú a la Guardia Civil? Pues que mi madre estaba mala. Claro. Pero ahora ya ha pasado todo y tú eres súper campeona, ¿verdad? Mamá está bien, todo está bien. Pero es muy importante saber hacer las cosas bien, ¿verdad? ¿Y estás contenta, Alba, por lo que hiciste? Sí. ¿Y lo volverías a hacer otra vez? Sí. Ahora tienes que enseñar a tu hermanita, ¿a que sí? Sí. Pues yo creo que esta nena se merece un aplauso de todos nosotros. ¡De todos, claro! ¡Dale un aplauso! ¡Campeona! ¡Eres bien, Alba! ¡Muy bien, cariño!